¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis pasando un día súper súper bueno. Si eres nuevo por este canal, no olvides darle un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un look de maquillaje completo, tanto del rostro como el maquillaje de ojos en azul y rosita. Así que si queréis saber cómo lo he hecho, no os mováis de ahí y seguir viendo. Para empezar este maquillaje, lo primero que voy a hacer es coger un trocito de esparadrapo que voy a estar aplicando en cada extremo de mi ojo para que si cae algún exceso de sombra no nos manche. Seguidamente voy a coger mi primer color de transición. Voy a empezar primero con un color clarito y luego voy a estar subiendo un poquito más de tono con un marrón y un naranja. Seguidamente ya voy a ir con el color rosa. Voy a estar aplicando un poquito más de color en los extremos de mi ojo para dar un poquito más de profundidad. Sobre todo, no nos olvidemos que siempre que aplicamos un color hay que difuminarlo súper súper bien. Seguidamente voy a coger un color liloso para que luego cuando apliquemos el azul quede mejor integrado. Ahora sí ya voy a empezar con el color azul. Yo voy a estar usando una sombra de Flormar que se mezcla con agua para que deje mejor pigmento. Este color lo voy a estar aplicando por todo el párpado móvil. Y ya para acabar con este maquillaje de ojos que ya habéis visto que es súper fácil, lo único que voy a hacer es hacerme un eyeliner y ponerme mis pestañas postizas. Ahora sí vamos a seguir con la otra parte del maquillaje. Lo primero que voy a hacer es aplicarme mi base de maquillaje por todo el rostro sin olvidarnos la parte del cuello. Seguidamente en la parte de mis ojeras voy a estar aplicando mi corrector y también lo voy a estar aplicando en los puntos de luz, en el centro de la frente, en el centro de la nariz, en el arco de cupido y en el centro de la barbilla. Todo esto lo voy a estar difuminando con la Beauty Blender. Y seguidamente voy a matizar todo lo que he hecho con corrector con polvos translúcidos. Ahora ya voy a empezar a contornear mi rostro. Yo voy a estar usando la paleta de contouring de Anastasia Beverly Hills y voy a estar usando el pincel pequeñito que me viene en el kit de Benefit. Voy a estar cogiendo el color oscuro y lo voy a estar aplicando por debajo de mi pómulo, por los laterales de la nariz y por la mandíbula. Ahora ya voy a empezar con mi parte favorita del maquillaje. Voy a estar usando el Glow Kit de Anastasia Beverly Hills y voy a aplicarlo por encima de mi pómulo, por el hueso de la nariz y por el arco de cupido. Y para mis mejillas voy a estar usando el colorete rosita que viene con el kit de Benefit. Y ya para casi acabar voy a aplicarme máscara de pestañas en las pestañas de abajo y con el lápiz de cejas de Anastasia Beverly Hills voy a estar reforzando y dándole un poquito más de forma a mis cejas. Y ya para terminar voy a estar usando un labial líquido de color rosa, en este caso el Silk Matte Liquid Lipstick número 11 de Floormat. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado no olvide regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.